cómo saber si te tienen agregado en whatsapp bienvenidos una vez más a tu canal y hoy vamos a estar aprendiendo cómo pudimos saber si nos tienen agregados en whatsapp y para poder saber esto pues simplemente tenemos que saber primero cómo funciona nuestra aplicación de whatsapp así que directamente tendremos que entrar a nuestra aplicación y si nosotros nos dirigimos al apartado de aquí arriba donde aparecen estos tres puntitos y directamente nos vamos al apartado de ajustes veríamos que aquí aparece esta opción de privacidad entonces vamos a ir viendo las opciones de privacidad para poder si podemos saber o no si una persona te tiene agregada la primera sería el apartado de horas de última vez por ejemplo podemos que nadie lo vea solamente nuestros contactos o todas las personas que nos escriben entonces esto no podría indicar mucho en este caso si solamente la persona lo tiene en que la vea solamente sus contactos podría indicar lo otro sería nuestra foto de perfil en este caso podremos seleccionar que todos solamente nuestros contactos o nuestros contactos excepto en este caso como vemos también es bastante ambiguo y también nuestra información podría ser solamente para todos para nuestros contactos también el apartado de nuestros estados es el más importante ya que en este caso solamente podemos entre nuestros contactos o quitando a personas entonces cómo podemos saber si una persona nos tiene agregados solamente con el whatsapp normal y sin ninguna versión modificada ni ninguna configuración extra pues simplemente con los estados de whatsapp esta es la única forma en la que podemos saber si una persona nos ha agregado entonces las opciones serían si nos aparece el estado de esa persona o si nuestros estados le aparecen a esa persona estas son las únicas dos cosas que podemos tener en cuenta para poder saber si una persona nos tiene agregados a nosotros en su whatsapp entonces directamente como vemos es solamente para mis contactos o quitando a las personas entonces directamente si nos aparece su estado o si nuestro estado le aparece a esa persona así es la única forma en la que podemos tener la certeza de que esa persona nos tiene agregados si por ejemplo nosotros nos vamos al apartado aquí de nuestro apartado principal nos vamos a novedades por ejemplo yo sé que estas dos personas me tienen agregado y que yo las tengo agregados ya que directamente aparecen sus estados y esto fue todo si el vídeo te gustó por favor dale like comentaba si te funcionó el método suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos